3 ponemos la musica y enseguida lo explico ok, se haria de esta manera alpegio en la bemol, hacemos esto aquí hacemos todo aquí y luego en esta parte que va yo a veces le hago, creo que escucho un poquito mejor bueno, no mejor, sino más bien es una variación bueno, etc. vamos con la primera parte de la voz vengo a visitar a la tumba donde estás yo estoy pidiendo de adiós que hay escasez en paz que el recuerdo que dejaste que nunca podrá borrarse para siempre vivir yo desde donde estás aquí y el bajo aquí otra vez otra vez otra vez después de esto haces aquí 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 y ahí vamos segunda parte Yo recuerdo aquellos tiempos, que vivimos como hermanos, yo recuerdo aquellos tiempos, ya no lo haces, yo recuerdo aquellos tiempos, que vivimos como hermanos, las tristezas compartimos, que vivimos como hermanos, las tristezas compartimos, y reimos y lloramos, compartimos, y reimos y lloramos, compartimos, y reimos y lloramos, compartimos, y las tristezas compartimos, y las tristezas compartimos, y reimos y lloramos, y reimos y lloramos, yo recuerdo aquellos tiempos, que vivimos como hermanos, las tristezas compartimos, y reimos y lloramos, y reimos y lloramos, las tristezas compartimos, igual que el anterior, igual que el anterior, igual que el anterior, las tristezas compartimos, las tristezas compartimos, y reimos y lloramos, y aquí, y reimos y lloramos, 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 y reimos y ll Ahí va a llevar esto Adiós 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 Voy a resignar ¿Lo escuchamos? Corazón hay calma, ya me voy a resignar Adiós amigo del alma, en mi corazón hay calma, ya me voy a resignar Hoy alma, ya me voy a resignar Otra vez esto Voy a resignar Ya sabes como va esto, yo lo explique Voy a resignar Hoy alma, ya me voy a resignar Hoy te vengo a visitar A la tumba donde estás Aquí es Fíjate Y aquí empiezas aquí mismo Empiezas a hacerlo aquí Vas hasta acá arriba Pero juntas Entonces Lo ponemos A la tumba donde estás A la tumba donde estás A la tumba donde estás Vale amigos Esperemos les haya servido Regrésalo Pausa Hasta que te la aprendas Aprendas de tus adornos Puedes meter en más canciones En boleritos Recuerda que los adornos Los vas guardando Para hacer tu babaje musical De adornos Y bueno Pues ojalá les haya servido Ahí va mi compita Que me solicitó este tema Saludos Suscríbanse Gracias por su apoyo Reza Nos vemos pronto